¿Pero qué? ¿Qué pasa? Nos están fotografiando desde la azotea ¿Estás seguro? Iré a ver ¡Oh, por Dios! ¡Se viene, se viene! ¡Pelea! ¡Se viene, pelea! Tengo que estar lista ¡Ese! ¡Lo salvé! ¡Hueón! Tuve que mirar muchas veces para abajo A ver de dónde pica ¡Ay, Dios mío! ¡Qué buen culo de la mina! ¡Por Dios! No me cambies de tema Patético mamarra ¿Y si arreglamos esto con un helado? Como cuando nos hicimos amigos ¿Por dónde has subido? Aún no sé si quiero que te vean ¡Mira! ¡Rata! Puta, no alcancé a darme cuenta de nada Él es Benutria Él es el pillo Ok, no Jejeje Avísenme cuando lleve una hora, acuérdense Porque si no, me paso Y luego no lo puedo subir Porque está muy pesado Todas las criaturas Incluso las menos afortunadas Tienen un don Algo especial que las diferencia Que hace que valga la pena Conocerlas El maloliente de Weekly No es una excepción Haga lo que haga Es imposible estar enfadado con él Demasiado tiempo Este batido de bourbon es delicioso ¿Quieres probarlo? Sabes que no me gusta la leche Peor para ti Tienes como yo Entonces Joe Dan se cuelga Y deja su gimnasio a su hija Cosa que la convierte En la primera mujer Que dirige un gimnasio de boxeo Creo La verdadera pregunta es ¿Por qué se suicidó? Bueno, es bastante obvio ¿Puedes iluminarme, Sherlock? No hay que buscar razones La gente se ahorca todo el rato Por tristeza y cosas así Fin de la historia La corrupción del trato de almacén Su hija no le quería Razones románticas Tenía un problema de dinero Diría que nunca se recuperó De la muerte de su esposa Pero se enamoró recientemente De otra mujer Quizá luego lo viese Como una traición A la memoria de su esposa Bueno, no importa En todo caso Solo es un presentimiento No apostaría mi vida Tengo otros sospechosos Como O'Leri El corredor de apuestas ¿Desmond O'Leri? ¿El mismo que salía Con la tenista Helen Moore La novia de América? ¡Qué pedazo de mujer! Y luego está La morsa de antes ¿Quién era? Venga ¿No has oído hablar De Frank Cassidy? El presidente De la asociación De agentes de boxeo Y agente de esto El rival de Bobby Jane Quizá él sepa Por qué se suicidó Dan ¿Verdad? Decidí encargar a Weekly Que buscase información Sobre el tal Cassidy Mis razones Librarme de Weekly Durante un tiempo Obtener información real De Cassidy Weekly estaba en lo cierto Cassidy podía saber Por qué Dan se suicidó Además Weekly había demostrado Ser un metomentodo Cuanto más lejos Estuviese del gimnasio Mejor Pero estamos hablando De Weekly Con él nunca se sabe Cuál es la mejor estrategia Debería decírselo directamente Como una orden O tal vez Sugerírselo de forma sutil Sí Tiene razón Respecto a Cassidy Pero Sacarle información No va a ser fácil Parece un hueso duro de roer Solo un investigador Muy eficiente Podría conseguirlo Y francamente Yo ya tengo Demasiado entre manos Eres un hombre Con suerte John Blacksack Perdón Acabas de encontrar A tu investigador Eficiente Por supuesto Qué buena idea Debería haber pensado En ti No te tortures Pero Tú también Vas a hacerme Un favor Bueno Puta en la wea Puta en la wea Ponme a prueba Vale Tú ganas Ah por cierto Aún no te he contado Qué pasó con Colbert ¿Verdad? Aún no ¿Qué ha pasado? Alucinante Ha venido A mi despacho Mantengamos La intriga Un poco más ¡Eso! Esa información Será tu justa recompensa Cuando me cuentes Lo que descubras Sobre Cassidy Te va a encantar ¡Eso! ¡Uf! 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 Me pongo nerviosa Me pongo muy nerviosa En estas cuestiones Esto de andar decidiendo ¡Uf! Me cuesta Me ponen acá Yo ya me vi el juego Y no me acuerdo de nada ¡Eso! Así me gusta Uno Dos Ultra violento Ponen acá ¿Y bien? ¿Había alguien en la azotea o no? Eh Ha escapado Falsa alarma Un amigo mío Eh Ha escapado Sí Pero corría Como mil demonios No he podido atraparlo Espía veloz Detective lento Debe de ser Mi día de suerte Mierda Hice de que me Me viera mal otra vez ¡Soy una idiota! Ahora sí Me faltaba ver algo Algo tenía que escuchar Oh ¡Sukokoro! Debo escuchar su corazón Su corazón late lentamente Relajadamente Realmente a ella le importa Muy poco que se le murió el papá Interesante Le estaba gritando Un tal Cassidy ¿Qué quería? ¿Recuerda el combate Al que Bobby debe asistir Para salvar este gimnasio? Cassidy es el manager De su rival El campeón Stone Si Bobby no aparece Perderá dinero Quizá no mucho Pero bastante ¿Encuentra algo En esos documentos? No El trabajo de investigación Lleva tiempo Como quizás sepa Ándate culia Ah Espérate Antes voy a ver Si es que no hay Nada más que ¿Encuentra algo En esos documentos? No El trabajo de investigación Lleva tiempo Eso es todo Como quizás sepa Yo debería revisar La cuestión esa Pero no sé Cómo se sube ¿Será por acá? ¿No? ¿Habrá algo Que pueda Descifrar Por la mentecita? Ay 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 No Todavía nada Bueno Será Hombre sensual Voy a Voy a disfrutar Demasiado este juego Bueno Ya lo estoy disfrutando Para que no se pasa Oh ¿Y eso? ¿Y eso? Para Sonia Tom Gracias señor Blacksard ¿Es normal Que dejen el correo En el suelo? No lo sé Yo no ¿Qué sucede? Es la Es la alianza De mi madre ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué? ¿La habían robado? No lo sé Mi padre La llevaba En el meñique Desde que ella murió Parece que no siempre Descubrirá el porqué Lo intentaré Pero hay algo Más importante Puede que guarde Cierta relación Con la mujer De Don Y la desaparición De Bobby Jail Con la muerte De Don Con la desaparición De Bobby Jail Sí Quizá es Dios mío Puede Puede dejarme A solas Un momento Por supuesto Las pistas conseguidas Eso Ahora sí Vamos a pensar Ahora sí Vamos a pensar Ahora sí Ya ok Ya Dice Alianza De la mujer De Don Tenía Sobre Con el nombre De Sonia Escrito Y qué más Quizá esto Oh Oh Eh 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 Ah No 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 Ya Al menos sabemos Que ha ido Esta La Mary Jeje Jeje Ah no Eso Ahí está La letra bonita Sabía que tenía que ver Con la letra ¿Podría ser que Mary Parnell y Jodan Tuviesen un romance? Voy a hablar Con esa chiquilla Coqueta Oh Tengo más Vamos Veamos Alguien tiró el bote Hay una mancha De pintura ¿A quién son las huellas? Cumpleaños de la mujer De Don A ver la caja Según Jake Oh Esto Y esto Ahí está Voy a subir de vuelta ¿Y si el cumpleaños De Mary Parnell Fuese la contraseña De la caja fuerte? Bien Dice el cumpleaños De la caja fuerte Ya Eso Lo sabía Soy la mejor Soy la mejor Vámonos pa' arriba Vámonos pa' arriba Nos vamos pa' allá Soy Sí Se siente mejor Necesito hablarle Unas preguntas Necesito examinar El despacho Necesito examinar Su despacho Vale Y allí estaba La fecha de nacimiento De Mary Parnell Apenas hacía Una semana De su cumpleaños Jejeje 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 Sí Uh Ah Que feo Como eso A ver Poliza de negocio Apenas unos dólares Para el día a día Uh El testamento ¿La ha abierto? Creo que debería haber esto Y bien ¿Puedo saber qué dice? Está bien Puede que le venga bien La información Señor detective Me lo deja todo a mí A excepción De varios trofeos De boxeo Y otras cosas Que son para Bobby J Enhorabuena Eh ¿Qué me dice de la fecha? Gracias por la información Puede que Jill Haya leído A ver Enhorabuena Es usted una chica Con suerte Fingiré que no le he oído Eh ¿Qué me dice de la fecha? Hace cuatro años Pocas semanas Después de que me fuese A estudiar a Búfalo Puede que Bobby Jail Lo leyese Antes de desaparecer Tal vez Vale Gracias La pistola Por lo que sé Dan No era el tipo De hombre Que guardaría Un arma Me suena A la chiquilla Voy a tener Que hablar Con la chiquilla Oye Antes de Ese Y que puede decirme Sobre el seguro Del gimnasio No le he preguntado Por el seguro Del gimnasio Es justo Lo que intento leer De momento Parece el habitual Para este tipo De negocio Ay Se está pegando ¿Qué pasó? Hola No No te pegues No Ahí está A ver Demos un momento Estamos teniendo Problemas Ternas